Música Sin más, les voy a presentar. El doctor Don Manuel Sán es licenciado en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Es médico senior, jubilado. Es jefe del servicio del Hospital de Bellviches en Barcelona. Es doctor en Medicina con la calificación de sobresaliente cum laude. Es el presidente de la sección de los médicos senior de Barcelona. Es profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona. Ha publicado multitud de libros y distintas revistas, más de 100 revistas de impacto. Y asimismo es el miembro de las sociedades de cirugía de España, de Cataluña, de Francia, de Inglaterra y de Japón. El segundo que nos acompaña en la mesa es nuestro vicepresidente del Colegio de Médicos, el doctor Don Antonio Yusta, que también es jefe de servicio de neurología. Es licenciado en la Universidad de Madrid, trabajó en el servicio de neurología de la Universidad Autónoma de Madrid. En este momento es el jefe de servicio, como he dicho, del Hospital Universitario y además del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha. Sin más, para no entretenerles mucho, le cedo la palabra a don Antonio Yusta, que va a comenzar. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias al doctor Manuel Sanz, porque yo creo que va a ser una charla verdaderamente espectacular. Yo solamente lo he podido oír por YouTube. Entonces, yo solamente como mera introducción, voy a ser muy breve, dos, tres minutos. El doctor Manuel Sanz y yo nos hemos dedicado mucho salido de nuestra vida a observar el cerebro, a ver el cerebro y cada día nos sorprende más. Es un órgano maravilloso y, como digo yo, todavía nos falta mucho por saber de lo que ocurre en él. Desde luego, la experiencia que él ha tenido bajo su punto de vista y bajo la experiencia mía, bajo mi punto de vista, que nos hemos dedicado mucho en nuestra vida, como he dicho, a evaluar las enfermedades y lo que pasa en el cerebro, como digo, es una máquina sorprendente. Solamente os voy a decir con mera introducción, vida después de la vida, evidentemente no somos teólogos ni vamos a verificar ninguna de nuestras creencias, vamos a ser puramente neurocientíficos. Como decía un físico del Big Bang, yo, la física puede explicar lo que ocurre del minuto, del segundo uno hacia adelante del Big Bang, del segundo uno hacia atrás. Cada uno tiene una explicación que la quiera llamar religión, fe, creencias, en eso creo que el doctor Sanz y yo nos vamos a meter. Yo solamente pongo mi introducción, os voy a decir que, bueno, pues, que ha habido estudios sobre lo que ocurre inmediatamente antes de un fallecimiento y, por supuesto, qué podemos explicar de las personas que han vivido ese tránsito de lo que dice la ciencia, es decir, qué es lo que dice la neología. Es decir, se han grabado ondas cerebrales en un momento de parada cardiorrespiratoria, claramente, hay una parada cardíaca y respiración, o sea, el ser humano estaba a punto de morir teóricamente, pero el cerebro sigue funcionando. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y, de hecho, se han hecho estudios en los cuales se han grabado la actividad electroencefalográfica, es decir, la actividad cerebral de muchos pacientes que estaban en una UCI y que tuvieron una parada cardiorrespiratoria, con lo cual ya tenían los seleccionados puestos para hacer el registro, y se ha observado lo que ocurre en una parada, es decir, teóricamente el paciente está muerto, y que ha vuelto, se ha revertido esa parada cardiorrespiratoria y han contado una serie de experiencias. Evidentemente, los que no la superaron no nos han podido contar las experiencias, pero sí que hemos podido grabar lo que ocurría antes del fallecimiento. No vamos a entrar en ello. Y, por supuesto, hay claramente el sentido humano de sí mismo y la conciencia, al igual que otras funciones biológicas del cuerpo, pueden no detenerse por completo en el momento de la muerte. Eso está muy claro y eso lo podemos observar. Simplemente se puede decir que, si hizo un estudio, como veis, en 567 pacientes, se pudieron recoger cerca del 10% esas experiencias y esas actividades electroencefalográficas y simplemente deciros, fijaros, lo que se observó, que es que en muchos de ellos, a pesar de una marcada isqueña cerebral, es decir, deja de haber sano en el cerebro, sin embargo, teóricamente, vamos, teóricamente, la actividad electroencefalográfica era casi normal, es decir, el paciente es como si estuviese despierto en ese momento y estaba en parada cardiorrespiratoria. Claro, esto así, evidentemente, los que dedicamos a la neurociencia tenemos que demostrarlo, hay que demostrar eso, no solamente decirlo. Fijaros, este es un electroencefalograma que van registrando y esto es una experiencia en la cual, veis, hay una parada cardiorrespiratoria y el electroencefalograma en esta parte de aquí, en esta medida en milisegundos, aquí hay una parada cardiorrespiratoria, esta es la zona de parada respiratoria y veis como el electroencefalograma, esto que veis más rojo, significa mayor actividad. Ahora os dirá el doctor Sanz lo que significa muchas veces. Esta es una actividad como si estuviese despierto. Evidentemente, este paciente, como veis, de pronto aparece ya lo azul, significa ya no hay actividad cerebral, el paciente falleció. En este paciente, sin embargo, no. La actividad fue muy similar al que falleció, sin embargo, este paciente contó una experiencia cercana a la muerte, sobrevivió y vimos que el electroencefalograma era muy similar al paciente que había fallecido. Esto, la explicación, bueno, simplemente podemos decir que esas experiencias lúcidas de la muerte no son alucinaciones y delirios, no es un periodo alucinatorio de excitabilización cerebral, como pueden tener algunas personas, que tienen alucinaciones, ven cosas que no existen. Y, por supuesto, no puede considerarse lo que llamar un truco del cerebro, trastornado o moribundo, sin una experiencia humana única que surge al borde de la muerte. Yo con esto no quiero decir nada más, creo que el don Manuel Sanz lo va a explicar muchísimo mejor que yo, por supuesto. Y yo simplemente deciros que, como dijo Hipócrates, en la enfermedad sagrada, desde el cerebro y solo desde el cerebro, aparecen los placeres, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores, aficiones y lágrimas. Muchísimas gracias por estar aquí. Paso la palabra realmente a la persona más importante. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que me ha hecho el ilustre Colegio de Médicos de Guadalajara, a su junta directiva, y de una manera muy especial a mi amigo Carlos Zorzo, que gracias a él estoy aquí disfrutando de su presencia. Les agradezco también, desde un principio, su presencia. Bien, yo les voy a hablar de vida después de la vida, y lo que les voy a contar se fundamenta en mi experiencia personal. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia? Yo creo que es una de las preguntas existenciales que la sociedad actual en la que impera el ego, una gran egomanía, nos lo hacemos todos. Es la pregunta para mí más importante. Hoy tenemos pruebas objetivas con una base científica, eso que comentaremos, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra existencia después de la muerte física continúa, evidentemente, en otra dimensión energética. ¿Cuál de estas pruebas objetivas son las que nos ofrecen una más clar evidencia en cuanto a esta interpretación? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Es un fenómeno muy frecuente, son miles los casos publicados que pueden encontrar en la bibliografía mundial. Actualmente se está estudiando a nivel mundial intensamente en centros importantes. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Llamamos experiencia cercana a la muerte aquella situación provocada por múltiples causas. En mi experiencia como cirujano, las causas que la han provocado han sido traumatismos, accidentes, hemorragias, incluso peroperatorias. Durante una extirpación de un cáncer de esófago, se me murió un enfermo que pudimos recuperar, hizo también una experiencia cercana a la muerte. ¿En qué consisten? Son una serie de vivencias que presentan estos enfermos que diagnosticamos clínicamente como muertos, es decir, el electrocardiograma es plano, no respiran, hay paro respiratorio, hay arreflexia, no tienen reflejos, y el electroencefalograma es plano. Esto lo has puesto mejor Antonio que yo como neurólogo. Lo que sí les puedo decir es que tenemos trabajos objetivos que monitorizando estos pacientes hemos visto que después de 15 segundos de paro cardiorespiratorio, el electroencefalograma es plano, es decir, que no hay ninguna de las 5 ondas que en una persona normal podemos encontrar en un electroencefalograma. Pues bien, estos enfermos en estas condiciones nos refieren, si aplicamos medidas de reanimación cardiorrespiratorias, sobre todo rápidamente, en el primer minuto, conseguimos recuperar hasta un 33%. Pasado el primer minuto, las posibilidades de recuperación caen un 14%, hay que aplicarlo lo antes posible. Pues bien, estos enfermos nos refieren a una serie de vivencias y experiencias durante el intervalo de tiempo que están clínicamente muertos. ¿Qué características tienen estas experiencias cercanas a la muerte? Son muy frecuentes, ya les he dicho, son miles los casos descritos. Son las experiencias estructuradas de una manera lógica. Son experiencias que se repiten unos ítems de manera continua, se repiten en todos. Las diferencias de un paciente a otro son más de matiz que no de estructuración lógica. Se acuerdan toda su vida, pasados años y años, las tienen como si se hubieran, se acuerdan exactamente hasta más mínimo detalle. Y finalmente constituyen un impacto psicológico muy importante en el paciente, hasta el punto que cambia su concepción existencial, lo que determina un cambio en su rol vital, en su dinámica vital, que después comentaremos. Muy brevemente, porque ellos explican muchos detalles, es largo lo que cuentan. Pero de una manera muy breve, lo más importante, ¿en qué consisten? Lo primero que nos dicen los enfermos es que, con una gran sensación de sorpresa, se encuentran en una situación elevada y ven exactamente todo lo que está pasando con su cuerpo. Ven su cuerpo sobre una camilla y una serie de sanitarios que están realizando las medidas de reanimación cardiorespiratoria. Muy sorprendidos están, no entienden lo que pasa al principio. Todo intento de comunicarse con los sanitarios no es factible con los métodos habituales de que nos podemos relacionar habitualmente. Una paciente que nos conocía, que precisamente era una sanitaria en mi hospital, nos conocía a todos, intentó ponerse en contacto a ver que no podía, se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en mi servicio de urgencias en aquel momento, exactamente en aquel momento. Lo que pasaba en la habitación de al lado, en los quirófanos de urgencias estaban operando trauma, y yo después lo comprobé y exactamente me contó lo que estaba pasando. Si cogen la biografía mundial, no solo comentan con el mínimo detalle lo que está ocurriendo en aquel preciso momento, sino que la distancia es indiferente. Es decir, hay una transmisión de información independiente del tiempo y del espacio. Hay casos descritos de un paciente que estaban reanimando en Estados Unidos y contó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Es decir, que no hay relación ni con el tiempo ni con el espacio. Posteriormente refieren que contactan con unos seres que ellos llaman seres de luz, que les orientan. A veces, algunos de ellos contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre que había fallecido. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando ven esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo, y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Una sensación de amor tremenda. Dice que les falta terminología en el lenguaje habitual para expresar la intensidad de las vivencias que están, en aquel momento, pues están vivenciando. Es frecuente que en aquel momento también, como en una pantalla, vean su vida. Los detalles más rápidos, más importantes y rapidísimos, como flashes. Pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver. Que no han terminado su ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. La entrada en el cuerpo siempre y todo refieren que es brusca. Esto a grandes rasgos es lo que cuentan. Hay cambios de matiz, pero fundamentalmente cuentan esto. Bien, entonces yo, como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación, todos los médicos de aquí lo saben, cualquier fenómeno que vemos, ya sea morfológico, orgánico o anímico, pues queremos saber dos cosas, la causa y el mecanismo íntimo, la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso. Y siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico cartesiano y newtoniano, descrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Muy brevemente, los principios fundamentales del método científico, ya lo saben, el dualismo, la separación entre observador y objeto, lo que llamamos objetividad, y ha referido por Aristóteles. El monismo material, es decir, el método científico considera que la materia es el elemento estructural básico del universo. La localidad, ¿qué quiere decir esto? Que todos los objetos son reales, los podemos definir por parámetros, y hay una relación de causalidad y efecto, causa-efecto. En el método científico el movimiento tiene una continuidad, principio y fin. Y finalmente, condiciona un gran determinismo. ¿Qué entendemos por esto? Que el ser humano es un simple observador en el universo. Todo depende de las fuerzas naturales. Las cuatro fuerzas que se originaron en el momento del Big Bang. Gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. El ser humano es un observador. Nosotros no podemos influir en la dinámica de la naturaleza. Esto condiciona, lógicamente, un claro determinismo. Bien, con estos principios del método científico, que es el que empleamos normalmente, apliquémoslo al ser humano con una visión antropológica. Pues el ser humano, antropológicamente, con esta visión del método científico, está formado por cuerpo. ¿Cuerpo qué es? Materia, ya lo sabemos. El método científico nos dice que la materia es el elemento estructural básico. Y mente, con todas las actividades mentales, sentimientos, pensamientos, emociones, recuerdos, conciencia, todos estos fenómenos anímicos, según el método científico, son consecuencia de la actividad neuronal, del metabolismo neuronal, de la bioquímica neuronal, de la reacción de moléculas, que son partículas, es materia, que reaccionan y condicionan estas actividades anímicas, que no tienen, lógicamente, un sustrato material. Por esto se dice que es un epifenómeno de la materia, toda la actividad neuronal. Bien, entonces, uno enseguida dice, bien, si toda mi actividad anímica depende de mis neuronas, que funcionen, si las neuronas se mueren, ¿qué pasará? Que yo paro todo. Es decir, pienso, luego existo. Esta famosa frase. Si no puedo pensar, porque yo físicamente estoy muerto, no existo. Es evidente que con el método científico, la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que este enfermo, que esté parado, que no tiene actividad cerebral, ni cardíaca, ni respiratoria, este enfermo me cuente todas estas cosas que me cuentan y que se repiten en los enfermos? Aquí hay algo más que yo no sé. Reconocí mis limitaciones, como es lógico, y entonces me reuní con expertos. Fui a buscar a los especialistas de mi hospital, los neurólogos, y fui a hablar también con los psiquiatras y psicólogos del servicio. Servicio, los dos muy potentes en mi hospital, compañeros del claustro de profesores de la universidad. Y nos reunimos y les dije, me tenéis que ayudar. Entonces, yo les comenté, digo, mira, tengo estos casos de estos enfermos que me explican esto. Yo, por el método científico, no llego a una conclusión. ¿Vosotros sabéis más? Decirme. Automáticamente, los dos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, estos son alucinaciones. Digo, ¿y por qué se producen? Dice, el cerebro es muy sensible y la falta de irrigación condiciona una alteración metabólica neuronal que provoca estas anomalías anímicas. Digo, bueno, digo, vamos a compararlo, les dije yo. Digo, a ver, ¿cómo son vuestras alucinaciones? Digo, yo les dije, las experiencias de ganas a la muerte de mis enfermos están lógicamente estructuradas. ¿Cómo son vuestras alucinaciones? Los psiquiatras me dijeron, son absurdas, no tienen ninguna estructura lógica. Digo, esto es distinto. Digo, ¿se repiten unos ítems en las alucinaciones? Me dijeron, no, son totalmente distinta una alucinación de un enfermo a otro. No tienen nada que ver. ¿Se acuerdan toda la vida? Dicen absoluto. No solo no se acuerda, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. ¿Condiciona un impacto psicológico que cambia su dinámica vital? Me dijeron, en absoluto. Digo, pues esto yo lo veo distinto. Esto no es lo mismo que una alucinación. Dicen, pero es que es esto. No hay nada más, no podemos explicarlo más. Digo, ¿y cuáles causas son? Dicen, no sabemos la causa. Hay muchas hipótesis. Trastornos de los neurotransmisores, aumento del glutamato, descenso del GABA, las encefalinas, es decir, una regresión al sueño REM, otras cosas, o una epilepsia del óvulo temporal. No hay muchas hipótesis, pero ninguna demostrada. Y entonces yo les dije, pues ahora os voy a complicar más la vida. ¿Cómo me explicáis que de unas reacciones bioquímicas, que son moléculas, que es partícula, os dé como resultado un pensamiento que no tiene un sustrato material? Dicen, no lo sabemos esto. Digo, ¿cómo os explicáis vosotros que un enfermo que tengo muerto, y le estoy haciendo masaje cardíaco, le pincho el corazón, le aplico el desfibrilador, me cuente lo que está pasando en Australia o me cuente lo que está pasando en urgencias en aquel momento con toda clase de detalles? Dicen, no tenemos tampoco explicación. ¿Cómo te explicas que un enfermo en estas condiciones me diga que me toca a mí y pasa a través mío, a través de las paredes? Dicen, tampoco tenemos explicaciones. Y entonces les dije, y aún les voy a explicar algo más, que lo comentaba con Antonio este mediodía. Se ha hecho un estudio con neuroradiólogos que se ha solicitado a pacientes con FM, experiencias cercanas a la muerte, que contaran la FM mientras se les practicaba una resonancia magnética funcional. Saben que permite estudiar la zona del cerebro que está en actividad en aquel momento. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, mira, en primer lugar vimos que se activaba la zona prefrontal, el lóbulo frontal, la zona prefrontal. Estamos de acuerdo que es donde tiene lugar aquí en esta zona las actividades más elevadas del ser humano, actividad intelectiva, racional, libre albedrío. Dice, esto quiere decir que están contando algo con una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije yo que es lógico lo que cuenta. En segundo lugar, se activaron lóbulos parietales y temporales. Dice, esto es cuando hay un componente emocional y afectivo muy intenso. Digo, lo tienen cuando te cuentan la experiencia cercana a la muerte. Digo, y finalmente cuando explicaban imágenes que habían visto, se activaba la parte posterior. La zona, digamos, más posterior del cerebro. ¿Qué zona era? Los áreas de asociación. A las áreas de asociación. Él sabe mucho más que yo de esto. Aquí sí que me puso mala cara el de esto. El neurólogo me dijo, ¿es cierto esto? Digo, tan cierto porque he visto las imágenes. Esto es objetivo. Digo, ¿y por qué lo hace? Le pregunté yo. Entonces, él me explicó. Dice, cuando nosotros vemos un objeto, el ojo es una cámara fotográfica, vemos la imagen invertida en la retina, y a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega a la zona occipital y se interpreta la imagen. Si la imagen tiene un gran componente emocional y afectivo, esta imagen condiciona recuerdo, memoria de ella. Y aquí intervienen las neuronas espejo. Dice, si este enfermo, que ahora no lo ve, pero te lo está contando, y se activa, quiere decir que no te engaña. Que lo que vio es cierto. Ha activado la memoria que tenían sus neuronas espejo al comentar, al explicar durante la resonancia magnética las imágenes que había visto. Y yo salí de allí más convencido que esto no eran alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos salieron con muchas dudas. ¿Saben a quién me cuesta más convencer cuando les hablo de esto? A los científicos materialistas. A los filósofos. Y a los teólogos. Fíjense que es curioso. Y esto que a los teólogos están cayendo y me solicitan que hablemos de esto. Obispos me lo han pedido. Bien, yo ante esta situación, dije, aquí no llegamos a ninguna conclusión. Continuamos sin saber la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Entonces yo había leído un trabajo que la física cuántica nos podía ayudar a interpretar esto. Entonces me fui a la universidad, hablé con los compañeros de la cátedra de física teórica, y les expliqué, nos reunimos y les expliqué, mira, me pasa esto con estos enfermos. Ellos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabíamos ni que existía. Digo, de acuerdo, digo, pero explicarme los principios fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que yo después lo aplicaré al ser humano, con una visión antropológica, con lo mismo que he hecho, con el método científico, a ver si llego a alguna conclusión. Dice, vale, te lo vamos a explicar. La física cuántica estudia, como lo ha dicho Antonio muy bien, las partículas subatómicas. Dice, hay dos leyes fundamentales. Una, todo es energía, todo es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, se modifica. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio, se propaga en ondas electromagnéticas. Digo, perfecto. Digo, estas son las dos leyes fundamentales. ¿Y cuáles son los principios? Entonces me dijo lo siguiente, los principios, dice, ya verás que son, si los quieres interpretar con la ideología materialista del método científico, te perderás. Hay que ponerle un poco de ideología trascendente, un poco de ideología distinta, porque hay unos principios que a uno le bailan si lo aplica al método científico. Dice, es posible conocerlos gracias al modelo de Rutherford. Rutherford describió la estructura del átomo, el núcleo con carga positiva, protones y neutrones, y los electrones que giran alrededor de carga negativa. Dice, primer principio, descrito por Louis de Broglie, físico teórico francés. Tuvo dos grandes sorpresas al estudiar las partículas. En primer lugar, vio que en el mismo momento estaban en varios sitios. Y en segundo lugar, que a veces eran ondas, energía, y otras veces se manifestaban como partícula, como materia. Digo a la conclusión que onda y energía, partícula y materia, son los dos extremos de una misma cosa. Energía. Primer principio. Segundo principio, descrito por Neil Bohr, premio Nobel en física teórica. Este hombre hizo el clásico experimento de la doble rendija de Jung, y pudo ver que con un flujo de electrones se manifestaban en una pantalla como ondas, con interferencias entre ellas, como era de esperar. Pero tuvo una gran sorpresa. Cuando las miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente, el flujo de electrones se manifestaba como partículas, como materia. Lo que había visto de Broglie lo demostró Neil Bohr. Y lo que provocaba el cambio era precisamente una conciencia inteligente. Esto nos rompe totalmente, fíjense bien, el determinismo. Ya no somos simples observadores. Somos co-creadores del universo. Todo esto que vemos, amigos míos, todo esto es materia que colapsamos nosotros. La conciencia tiene la capacidad de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Tercer principio descrito por Heisenberg, premio Nobel también en física teórica. Él no pudo determinar de ninguna manera ni dónde estaba el electrón girando ni la velocidad que llevaba. Es el principio de incertidumbre, de incerteza. Estos tres, junto con Schrödinger, que hizo la famosa fórmula de Schrödinger de la función de onda, se reunieron. En Dinamarca había un magnate que reunía cada año a la gente más experta en física teórica. Y en 1929 la reunió en Dinamarca. Es la famosa reunión de Copenhague. Allí se reunieron los que defendían que la física cuántica era causalidad. Sobre todo Einstein lo defendía. En cambio, la juventud, algunos de ellos eran discípulos, Bohr era discípulo de Einstein, decían que la física cuántica no se mueve en causalidad. Se mueve en probabilidad. Es un campo de posibilidades. Y ganaban ellos. La física cuántica se mueve en posibilidades. Cuarto principio. Lo describieron Rosen, Einstein, Bohm, Bell, todos Premianov y Podolski. Este no lo he. Cogieron un grupo de electrones, fíjense bien, y los dejaron en un laboratorio en Londres. Y la mitad la pusieron al otro lado del FEMS, del TAMESIS. Cambiaron una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio, el spin, por ejemplo, que es una propiedad, y vieron que en el mismísimo momento que cambiaban el spin en los electrones del laboratorio, se cambiaba exactamente igual los electrones, el spin de los electrones que estaban al otro lado. Y no solo en la distancia del FEMS, lo podían poner, si querían, en las antípodas. Había una transferencia, hay una transferencia de información independiente del tiempo y del espacio, inmediata, entre partículas subatómicas relacionadas. El mismo físico teórico se puso a reír y me dijo, dice, oye, ¿esto te explica lo que te cuentan tus enfermos? Digo, ¿cómo que me explican? Dice, sí. Dice, tú me has dicho que tus enfermos te explican, estando su cuerpo muerto allí, que tú lo estás recuperando, te explican todo lo que está pasando en los quirófanos, o te explican lo que pasa en las antípodas. De información del cuerpo muerto, hay una información que sale, que proporciona información y permite que te dé toda la información con exactitud lo que está ocurriendo a distancia. Digo, ¿y qué tipo de información es esto? Dice, le puedes llamar información, le puedes llamar flujo de energía, le puedes llamar conciencia inteligente, llámale como tú quieras. Es un flujo de energía que contiene o condiciona información y te explica perfectamente el hecho de que estos enfermos te cuenten lo que está ocurriendo a distancia. Algo, esta energía, sale. Lo que es y por qué sale, no lo sabemos. Me dijeron los cuánticos, pero evidentemente sale y te explica esto. Y finalmente me dijeron un último aspecto, que es que me dijeron que cambian algunos parámetros. Por ejemplo, ustedes saben que en el método científico el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo es circular, demostrado por Einstein y sobre todo Stephen Hopkins, aquel físico que falleció hace poco en una esclasis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Bien, dicho estos principios fundamentales, todos demostrados en el laboratorio, ya saben ustedes que el lenguaje de la física cuántica, ¿saben cuál es? La matemática. Ellos lo demuestran todo matemáticamente. Está todo demostrado matemáticamente estos principios. Entonces yo les dije, apliquemos estos principios al ser humano. El ser humano está formado por cuerpo. Dice, facilísimo. Esto es energía colapsada de baja frecuencia tridimensionalmente. Es nuestro cuerpo. Es energía colapsada tridimensionalmente. Y aparte de esto me dijo el cuántico. Dice, y hay otra cosa que te va a sorprender. Dice, cualquier cosa sólida que nosotros veamos, nuestro cuerpo, una mesa, está vacía. Digo, hombre, esto es difícil entenderlo. Yo toco mi cuerpo y lo veo muy compacto. Dice, tu cuerpo está hecho de millones de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado. Imagínate que el núcleo de un átomo de tu hígado tiene el tamaño de una pelota de ping-pong. Y ponla en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? Me dijeron. En la última grada y mucho más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Y automáticamente me dijo, y esto te explica otra cosa de tus enfermos. El mismo físico cuántico. Digo, ¿qué? Dice, tú me has dicho que te pasó a través tuyo, que pasan a través de paredes. Este es el fenómeno del túnel que se llama en física cuántica, mecánica cuántica. Dice, esto te explica perfectamente. Estos enormes espacios permiten perfectamente que pasen energías sutiles, que son ondas electromagnéticas. Otra vez te digo lo mismo. Tú tienes el enfermo muerto y lo estás recuperando, pero de este cuerpo sale una energía cuántica, una energía de altísima frecuencia, una conciencia inteligente con información que es capaz de pasar a través de estos espacios. Otra cosa que me demostró él. Bien, segundo aspecto, desde el punto de vista antropológico. La mente. ¿Qué es la mente? Las actividades mentales, pensamientos, conciencia y todo. Dice, esto es facilísimo en mecánica cuántica. Digo, es que en un método científico no me lo explican. Dice, esto es fácil. Esto es energía de alta frecuencia. Un pensamiento es ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Es decir, toda actividad anímica nuestra que no tiene sustrato material es porque es energía que se manifiesta como onda. Ya dijimos que la energía puede manifestarse como onda, el pensamiento, o como partícula, el cuerpo. Perfecto. Y después, él mismo me dijo, y tienes que aceptar que aparte de esto, hay una energía sutil que sale de un cuerpo y que es capaz de explicarte la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo, el efecto túnel, atravesar a través de estructuras sólidas. Dice, yo no sé lo que es, me dijeron. Pero evidentemente hay pruebas objetivas de que algo más pasa. Esto la vamos a llamar conciencia no local. Es decir, conciencia que tiene continuidad fuera del cerebro. En filosofía oriental, a mí me gusta mucho el nombre, le llaman supraconciencia, porque está por encima la conciencia neuronal. Tenemos una conciencia de la actividad cerebral. Todos tenemos una prueba. Cuando se inhibe el cerebro, desaparece esta conciencia. ¿Cuándo? Cuando dormimos, no somos conscientes de nosotros. Inhibimos las neuronas, nos desaparece la conciencia neuronal o local. Si nos administra un anestésico general, por bien doble o inhalatoria, pues inhibimos de manera reversible la actividad neuronal y desaparece la conciencia en el momento que aprovechamos para agredir, o sea, para actuar quirúrgicamente. Hay una conciencia local, pero aparte de esto, esta solo está en el cerebro, pero aparte de esto hay una conciencia no local, una supraconciencia que nos explica estos fenómenos de distancia que hemos dicho que no nos podía explicar un método científico. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local? Tres. O supraconciencia. Es eterna. Ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo es circular. Solo hay presente, solo hay el momento actual. No hay ni pasado ni futuro. La eternidad es ausencia de pasado y futuro. Segunda propiedad. Es holística. El término holístico es un poco complejo. Deriva del concepto fractal. El fractal es un término matemático descrito por Maldembroz, un matemático de la Universidad de Yale, que nos dice que el todo, lo que se llama el holograma total, está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura del todo y las propiedades del todo. Esta conciencia no local es holística con la conciencia cuántica universal. Hay una conciencia cuántica universal. Hay una conciencia primera, una energía primera, una inteligencia primera. Llámenla como quieran. Es el principio de todas las religiones. Unos le llaman Dios, Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro akásico. Llámenle como quieran. Pero hay una energía primera. Y esta energía primera forma parte de nuestra conciencia, es holística respecto a ella. Y por lo tanto tiene sus propiedades. Es eterna, perdura. Es nuestra auténtica identidad. Es la que nos hace únicos e irrepetibles. Y es la que tiene la capacidad de colapsar la energía. Esta conciencia no local, no la conciencia neuronal o local. Segunda propiedad. Es omnisciente. Lo sabe todo. Hablaremos después de la intuición. Y es omnipotente. Lo puede todo. Este principio de religión, ustedes lo han oído en todas las filosofías orientales y en las religiones. Aquí nosotros, pues, somos cristianos. Praticamos la religión católica. Cojan el de esto, el Evangelio. ¿Cuántas veces Jesús les decía a sus apóstoles, sois hijos de Dios. Estáis hechos a imagen y semejanza de Ava. ¿Quién es Ava? La energía primera, el Padre. Es decir, esta energía nuestra que perdura después de la muerte. La local o neuronal desaparece con la muerte física. Pero esta hemos visto que perdura por sus efectos. Piense que las partículas subatómicas nunca las podemos ver. Vemos sus efectos y sus interrelaciones, pero nunca las podemos ver. Hemos visto las interrelaciones y los efectos de esta conciencia no local. Por lo tanto, esta conciencia nuestra es holística respecto a la conciencia primera. Y finalmente, nosotros formamos parte de todo. Somos naturaleza. Estamos amorosamente unidos a todo el universo. Este es el gran problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad impera el ego. Y el ego nos aparta de la naturaleza. Y somos naturaleza. No solo nos aparta, sino que la destruye. Y nos destruye a nosotros. El ego es nuestra individualidad externa de origen material. Que depende de la opinión de los demás. Y que persigue éxito, fama, aplauso, riqueza, dominio y poder. Fíjense que es los valores que nuestra sociedad persigue desesperadamente. Todas estas guerras y estas barbaridades que vemos, esto es egomanía. Totalmente egomanía. Y destruimos la naturaleza. Cuando nuestra naturaleza es pura. Nosotros somos naturaleza. Estamos amorosamente unidos. Nosotros vamos totalmente al revés. Para salvar nuestra naturaleza no lo salvarán los políticos ni la egomanía. Es despertar conciencias que conozcan nuestra auténtica realidad existencial. Esto es lo que lo tiene que cambiar. Estas son las tres propiedades de nuestra conciencia. Algunas manifestaciones de ella no la podemos ver. La intuición, ya lo hemos dicho. La intuición ya lo saben ustedes. Ante un problema, ustedes racionalizamos el problema y buscamos soluciones. Y no nos decidimos. Y un día sin razonar, esto es así y no se equivoca. Cuanto más desarrollada está la persona más espiritual, más intuitiva es. Más a flor de piel la tiene. Segundo aspecto propio de la conciencia no local, la creatividad. ¿Qué es crear? Es originar del nada. Esto solo hace la conciencia no local. ¿Qué es una obra de arte? Es la expresión en un momento determinado del artista de su conciencia no local, que lo expresa a través de un lenguaje artístico. Pintura, escultura, música, lo que ustedes quieran. Por esto es única e irrepetible. La máquina nunca creará. Ni la inteligencia artificial. Maneja datos a una velocidad que nunca lo conseguiremos nosotros, pero no crea. Solo crea la conciencia no local. Tercera propiedad. Todas las manifestaciones trascendentes. Experiencias cercanas a la muerte. Experiencias de los moribundos. Tengo mucha experiencia en esto. Es más frecuente de lo que se imagina. En el momento del traspaso, el contacto, la conexión con seres familiares conocidos y afallecidos. Es muy frecuente esto. Telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, reencarnación, psicoquinesia. Todo esto se explica por la conciencia no local. Otra manifestación de la conciencia no local. Arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Descritos por Platón, Kant, Jung. Arquetipos son unas normas universales generales que rigen el pensamiento de la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos. Y morales. Esta conciencia nuestra se rige siempre por una dinámica vital positiva en la que impera, como dicen los enfermos en la ECM, la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Los arquetipos. Y finalmente, el libre albedrío. No somos libres. Mientras estemos dominados por el ego, no somos libres. El ego depende de nuestro carácter, de nuestros hábitos. Hay una frase muy bonita de Aristóteles que dice, el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran el carácter de la persona, es decir, la manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. De Aristóteles, 384 a 322 a.C. Mientras estemos dominados por estos hábitos que se inculcan desde el claustro materno hasta los primeros años de vida, 7, 8, 9 años, esto nos condiciona nuestros pensamientos y nuestras respuestas emocionales. Por lo tanto, no somos auténticamente libres. Es nuestra conciencia no local la que nos da la libertad. No quiero alargarme mucho, pero sí que les quiero comentar una cosa importante, que es el impacto que condiciona las ECM en los enfermos. Y a estos enfermos los he seguido. Primero, por las patologías graves, que lógicamente las he seguido en consulta externa a ver cómo evolucionaba. Y en segundo lugar, porque me interesa mucho ver el impacto que condiciona la ECM a estos pacientes. Entonces, he visto lo siguiente. En todos, primero, se sienten totalmente incomprendidos. Tanto por el personal sanitario, médicos, enfermeras, como familiares y amigos. Para ellos es fundamental la ECM. Marca su vida. Y no lo pueden explicar. Porque les dicen que son tonterías, que son alucinaciones, que son consecuencia de la hipoxia cerebral por el paro. Hay casos incluso diagnosticados de psicópatas que han recibido tratamiento psiquiátrico porque han contado sus experiencias cercanas a la muerte. Segundo aspecto, que lo dicen todos, pierden el miedo a la muerte totalmente. Dice, doctor, si yo no quería volver. A mí me han dicho enfermos, tan cierto como estoy aquí. Usted me hizo una mala pasada, reanimándome. Yo no quería volver. Me obligaron a venir. Es decir, pierden absolutamente la muerte, el miedo a la muerte. Entonces yo les pregunto, ¿qué concepto tiene usted? Para usted, entonces, ¿qué es la vida? Dice, nacer es como ir al sastre. Es ponerse un traje, que es el cuerpo. Que es polvo de estrellas, que se hizo en el Big Bang. Que nos lo presta el universo durante un tiempo. Y lo ponemos encima. Esto evoluciona. Tiene una evolución senil genéticamente marcada. Que los conocemos los genes. Y que es pura bioquímica. Y al final, cuando es inútil, lo dejamos. Se transforma otra vez en energía. Devolvemos esta energía al universo que nos la ha prestado. Pero nuestra existencia continúa exactamente igual. Entonces yo les pregunto, ¿vale la pena nacer? Y graven solo en la mente esto. Dicen, la vida es maravillosa. La vida hay que disfrutarla y vivirla intensísimamente. Es un pozo de experiencias. De maravillas. Se vuelven tremendamente interesados por todo. Pero ellos ven una cosa que normalmente no vemos. Que ven las personas que tienen su conciencia a flor de piel. Y que no ven que tiene el ego. Que es que nosotros miramos. Y ellos ven. Mirar es pasar. Y tal como lo ves te olvidas. Ver. Ellos ven una rosa y quedan encantados. Ven la esencia de la rosa. La maravilla que es una rosa. O un pájaro. O un árbol. Ven la naturaleza porque somos naturaleza. Es una maravilla. Y entonces yo les pregunto. ¿Qué sentido tiene entonces la vida para ustedes? No sé si han oído hablar de Teilhard de Chardin. Un jesuita. Que tenían unas ideas muy avanzadas. Casi los comulgan y lo desterraron. Le dejaron publicar sus obras hasta su muerte. Él decía que nuestra vida consiste. Empezar en el punto alfa. Y hemos llegado al punto omega. El punto alfa es lleno de infecciones. Y nuestra vida es un camino. En el que tenemos que ir eliminando imperfecciones. Cada problema que nos surge. Es una suerte. Es una enseñanza para ir eliminando imperfecciones. Hasta llegar al punto omega. Que es la libertad absoluta. Son los avatares. Son personas que han llegado a la iluminación. A la santidad. A la budaidad. Llámenle como ustedes quieran. Es decir. Nuestra vida es este camino de purificación. Otro aspecto que llama la atención en ellos. Es que se vuelven tremendamente intuitivos. Lo que les he dicho antes. Son tremendamente intuitivos. Son personas que enseguida dicen. Esto hablo así y sin razonar. Que esto debe hacerse así. No se equivocan. Otro aspecto importante es que cuando ellos vieron su vida. Esto que hay un Dios que juzga y castiga. Todo esto no es verdad. Es el Dios de Espinosa. Dios de Espinosa es un Dios bondadoso. De perdón. De comprensión. Él sabe que vamos a equivocarnos. Y es uno mismo que se juzga. Es él el que se juzga. Son los propios enfermos cuando ven su vida que se juzga. Y lo que más les dolió es cuando vieron que hizo, hicieron alguna actividad durante su vida. Consciente sobre todo. Que afectaban a un semejante, a un animal o al planeta. Acuérdense. Se vuelven tremendamente a lo que les he dicho antes. A una dinámica vital positiva. Que cambie su rol vital. Se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, justos, amorosos, esta gente. Y finalmente se vuelven espirituales. Pierde interés la afiliación religiosa. Lo que les interesa es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local. ¿Qué es Dios? Que es holística. De regresar a su origen. Es holística. Forma parte del holograma. Es Dios. Tiene que volver allí. Entonces es esta necesidad imperiosa de volver. Evidentemente las religiones nos ayudan. Pero cuidado, las religiones están hechas por los hombres. Y a veces ponen dogmas. Y dogmas que a veces van incluso contra los principios de la religión. ¿Cuántas guerras religiosas hemos visto? ¿Cuánta inquisición? Si van a Colombia, por ejemplo, mi esposa es colombiana, vayan a Cartagena de Indias y vayan a visitar el palacio de la Inquisición. Si van al sótano y ven los aparatos que tenían para martirizar, sobre todo tirando y deslocando a la gente, a los que llamaban herejes y después los quemaban. Por la religión esto. Y lo que han hecho los hijaivistas, lo que hicieron en Barcelona. Un coche que entra a la rambla y empieza a atropellar a la gente porque son ateos que no conocen a Alá. Esto puede predicar la religión. Para ellos esto no tiene importancia. Es esta necesidad imperiosa de proyectarse hacia su origen. Estos son los datos que cuentan estos enfermos. Es maravilloso, les aseguro. Fíjense ustedes, les voy a contar un caso. Si tengo que pararme, les falta un poco. En Estados Unidos hay un neurocirujano, Evan Alexander se llama, de Harward. Era un hombre que, neurocirujano, experto en el cerebro. Que cuando le comentaban las ECM, experiencianas a la mordera, les decía, deja de dejaros estar. Esto son alucinaciones. Este hombre un día por la noche se despierta con dolor de cabeza. A las pocas horas entra en coma. Lo coge su esposa. Lo llevan corriendo a su hospital. Rápidamente lo ingresan en la UCI. Lo intuban, lo monitorizan. Le hacen una punción raquídea y sale puro pus. Un gran positivo, perdón, negativo, un colibacilo. Una meningoencefalitis por colibacilo. La mayoría se mueren con esto. O quedan con secuelas tremendas. Este hombre estuvo siete días en coma. En algún momento los médicos, compañeros suyos, les dijeron a la familia, desconectemos que esto no tiene solución. Y la familia, que no, que no, que no. A los siete días se despierta el enfermo. Consiguió recuperarse. Rehabilitación. Opera otra vez. Lean el libro que escribió. La prueba del cielo. Lean la persona que hoy día a nivel mundial defiende más. Es Eben Alexander. Es una auténtica maravilla. Después, hay que oír y ver con estos enfermos cómo te cuentan las experiencias. Son los primeros que te dicen que esto no son sueños, son realidades. Me gustaría que leían el libro este. La prueba del cielo. De un cirujano que decía que todo esto eran tonterías, que eran alucinaciones. Y él las tuvo. Y escribió este libro. Y en las partes que va del mundo, siempre en los congresos, que hace muchos de FM, él está defendiendo la realidad de la esencia. Bien. Seguro que tendrán muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas que hacerme también. Pero me gustaría acabar de una manera. Si me lo permiten. Que es con una frase de Ortega y Gasset. Fíjense. Ortega y Gasset dijo que el buen docente no es el que proporciona caudal conceptual a la auditoria. Sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta al espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Porque si se lo creen, se acuerdan hoy y mañana se olvidarán. Lean, estudien, razonen, piensen, critiquen, busquen información y autoconvencense. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué hemos de hacer para que aflore nuestra conciencia no local? ¿Qué hemos de hacer para despertar nuestra conciencia no local? Los que han tenido una FM, una muerte clínica tienen la FM, ya tienen una prueba evidente y tangible de la existencia de la FM. Pero nosotros, yo no la he tenido. No he tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué podemos hacer para tenerla? Cuatro maneras. Primera, tener una FM. No se la aconsejo, porque igual no se recuperan. No se la aconsejo. Segundo, mediten. Meditar. Meditar es centrar nuestra conciencia en el momento actual, en el ahora. ¿Saben por qué el momento actual se llama presente? Porque el pasado no se repetirá y despierta sentimientos de culpabilidad. No he hecho bien esto, aquello y tal. El futuro es hipotético, angustia. No sabemos si se producirán los objetivos que me he trazado. ¿Qué es lo que tengo? El ahora. Es el regalo de la vida. El presente. Por esto se llama presente. Por lo tanto, la meditación lo que hace es que nos centra en el presente. Eliminamos el pasado y el futuro. Y entonces es la manera, hay muchas técnicas, se pasa por varias etapas, pero se puede llegar a contactar con la conciencia. Incluso la gente evolucionada trasciende, hacen viajes, salen. Lo que consigue la ECM de una manera involuntaria, ellos lo pueden hacer voluntariamente. Tercer método. Personas que han tenido una crisis existencial profunda. Una crisis existencial no es ni más ni menos que desestructurar la estructura psicológica, que es un autoengaño que tenemos. Te quedas a cero. En estos momentos que piensas en el suicidio, estas cosas, hay personas que, esto es una gracia, que tienen la suerte de conocer esta realidad suya existencial, su conciencia no local. Y el último método es lo que dice la madre Teresa de Calcuta. Que dice, el que vive sin servir, no sirve para vivir. Adopten la dinámica vital que dice la ECM. Sean empáticos, altruistas, bondadosos, justos y amorosos. Instruyanse, lean. De esta manera, llegará un momento que pueden contactar con su conciencia no local. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Vamos a proceder a dar un turno de palabra para cualquier pregunta que quieran hacer. Y les pido una cosa, que sean precisos, concisos y con una sola pregunta. Porque así podremos todos dar nuestra opinión o pedir una opinión. Si nos prolongamos con las cuestiones personales de que nos ha pasado esto o lo otro, doctor, ¿a usted qué le parece? Vamos a dar lugar a que solo puedan intervenir tres o cuatro. Nuestra idea no es esa. De cualquier manera, les tengo que comunicar que este programa se está grabando, esta conferencia. La vamos a colgar en el YouTube del Colegio de Médicos. Pueden llamar al Colegio de Médicos para decirles cómo tienen que entrar en esta página de YouTube que tenemos en el Colegio de Médicos. Y está a disposición de todo el mundo. La primera pregunta que tengan ustedes. Levantan la mano, yo les doy la palabra. Despacito. En primer lugar, le voy a felicitarle. Tenemos un micrófono. Todo lo que ha contado. Pero, cuando hablamos sobre la resonancia magnética funcional, me ha hecho... Pues, mi nombre, si todos estos pacientes, hablan de las imágenes, interpreto que Dane tiene tacto también en sus experiencias. En absoluto. No tienen tacto. Ellos dicen que es todo... Perdón, necesito. La pregunta era si lo que lee fundamentalmente son imágenes o si lo que recuerda son imágenes y se puede demostrar con la resonancia magnética funcional. No sé si ha leído o si se conocen casos de estas personas con estas experiencias que fueran ciegos y entonces, con una ceguera congénita, si cuentan estas experiencias parecidas, que ven a sus familiares, que pueden recordar un quirófano, que pueden ver a su cirujano. Y, por lo tanto, eso quería. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, les tengo que decir que ellos no tienen ninguno de los sentidos, órganos sensitivos y sensoriales nuestros. Ellos no pueden tocar ni hablar ni nada de esto. Es todo con el pensamiento. Ellos piensan que quieren estar en Australia, están en Australia. Piensan que ven una cosa, es todo mental, no hay nada material. Están en otra. Saben que hay once dimensiones distintas. Nosotros nos movemos en tres dimensiones. Einstein dijo tiempo, la cuarta. Hay ocho. El resto de dimensiones nosotros somos incapaces de poderlas detectar. Ellos están en otra dimensión. Es decir, que ellos no tocan nada. Lo que sí ven, esto sí, lo que ven y les impacta es lo que después, en resonancia magnética, se pone en la dimensión. Ha hecho una pregunta estupenda. Mire que esto se ha estudiado. Hay experiencias de caras a la bote de personas amputadas, ciegas, y cuando se ven al salir, están perfectas. Ni tienen amputación, ni son ciegas. Es decir, los defectos físicos que tienen en su situación vital, tridimensional, humana, desaparecen totalmente en la conciencia no local. Lo que usted ha dicho es cierto. Fernando. Bueno, enhorabuena. Me ha encantado la conferencia y has explicado cosas maravillosas. Entre otras cosas, quiero hacer un comentario y es que yo muchas veces, por mi profesión, me he preguntado cómo es posible que si somos energía, sé que somos moléculas, y que las moléculas tienen átomos, que somos energía, ¿por qué esta solidez? Eso me lo he preguntado muchas veces y no he sabido explicarlo. Me has dado una explicación y me encanta y me gustaría hablar contigo sobre eso. Pero mi pregunta concreta es, ¿esto que has dicho tiene algo que ver con la catalepsia o no? No, 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 en absoluto. La catalepsia es otro proceso totalmente distinto. Yo no soy experto, ni soy psiquiatra, ni soy trascendente, ni neurólogo. Esto lo explicará mejor Antonio. A mí me han dicho los neurólogos que no tienen nada que ver. No sé si estoy equivocado. Lo que explica son los trastornos del sueño, que es otra patología neurológica, que no tiene nada que ver con esto. Lo que explica esta gente no tiene nada que ver con ensoñaciones, con sueños muy vividos, ni con el efecto onírico que tiene el cerebro, que simplemente puede recordar experiencias determinadas, incluso a tiempo real. Eso es totalmente diferente, no tiene nada que ver con esto. ¿Alguna pregunta más? Lo de compacto. Sí que le quiero decir que es totalmente por colapso tríneo. Según la dimensión que empleemos, si la onda tiene mucha frecuencia, es rapidísima, se manifiesta como algo no material. Pero si la onda es muy lenta, entonces se colapsa tridimensionalmente y nos da a nosotros la sensación de solidez. Es por frecuencia energética, la frecuencia que tiene la onda. Sí. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos ha contado y por cómo nos lo ha contado, que es muy inspirador. Ahora me voy a poner el teléfono de la llena. Sí. Quería preguntarle si hay alguna explicación desde la cuántica, desde la explicación cuántica de la física cuántica, para entender por qué se produce esto cuando uno está muerto. Es decir, ¿por qué no puede ocurrir cuando el corazón late, cuando el electro está...? ¿Por qué? Hay alguna explicación. Ya sé que desde la medicina mecanicista no la hay, pero ¿hay alguna explicación desde el punto de vista de la cuestión? Ya lo creo que la hay. Y tanto que la hay. Fíjese bien una cosa que ya se lo he dicho, que nosotros podemos evidenciar nuestra supraconciencia, nuestra conciencia no local, de una manera consciente. Mediante la meditación profunda, los Bami, los monjes estos muy evolucionados, no solo llegan a contactar, sino que sale su conciencia y hacen viajes astrales. O sea que se puede hacer conscientemente lo que tiene es que estar muy evolucionado. ¿Por qué no lo podemos hacer y yo no lo puedo hacer? Porque nos domina mucho el ego. Y el ego es nuestra individualidad materialista. Mientras seamos esclavos del ego, nuestra conciencia está camuflada, tapada. El ego tiene cuatro armas tremendas para camuflar nuestra conciencia no real, nuestra auténtica identidad. La ignorancia. La gente todo esto que hemos hablado no lo sabe. Y los políticos y los medios de información no les interesa que lo sepan. Porque si les interesa desmontarían el tinglao que tienen montado. Segundo, el egoísmo. Tercero, la afección a lo material. Y cuarto, el miedo. Piensen que todo miedo que tiene el ser humano en el fondo es miedo a la muerte. Todo. Estos cuatro factores son las armas del ego para que no le aflore a usted y a mí de una manera normal nuestra conciencia. La gente que está muy evolucionada es igual. Piensen que el Dalai Lama es un gran defensor de la mecánica cuántica. Y cedió unos monjes muy evolucionados a la Universidad de Wisconsin. Hicieron una experiencia. Les dijeron que meditaran. Les hacían controles electroencefalográficos. Tenían controles en condiciones basales normales. Los cinco tipos de ondas. Entonces dijeran que meditaran. Meditaran. Esta gente empezó a meditar. Entraron. Saben que se pasa varias etapas en la meditación. Hay muchas técnicas. Se pasan varias etapas. Y en el momento que entraían en contacto con la conciencia no local, empezó a aparecer una cantidad de ondas gamma brutal que no lo habían visto en tanta intensidad. Y cuando viajaron astralmente desapareció. Es decir, que la gente muy evolucionada puede tener experiencias cercanas a la muerte. Puede llegar a contactar con su conciencia no local. Pero hemos de controlar el ego. Esto es lo que hemos de aprender. Bueno, yo tengo una pregunta y es que me gustaría saber, he apuntado aquí varias cosas de las que ha dicho. Dice que la conciencia local la perdemos cuando dormimos y que a través de la meditación podemos despertar esa conciencia no local. Mi pregunta es, ¿qué ocurre con la conciencia no local cuando una persona está en coma o cuando a una persona se le produce una sedación ya terminal? Evidentemente, fíjense bien que nuestra experiencia, hay varios estudios estadísticos. Ahora estamos haciendo uno mundial, que se dirige por mi hospital de Belviche. Interviene Estados Unidos, Suramérica, Europa, de recoger casuísticas. Las casuísticas actuales que se tienen, las más importantes, la de Pim Bam Bomeo, o el holandés de 344 casos. Hay una en Estados Unidos, otra en Inglaterra. Estamos haciendo un ámbito. Tenemos aproximadamente, de los enfermos que recuperamos, diagnosticados previamente de muerte clínica, el 20% tienen ECM. Solo el 20%. ¿Qué quiere decir que los otros no lo tienen, que lo recuperamos? Pues no sabemos por qué hay personas que les aflora la conciencia no local. A uno sí, y tienen una ECM, y a otra en las mismas condiciones, no le aflora la ECM y no se manifiesta. No sabemos por qué de momento. No lo sabemos. Pero es evidente que hay casos que aflora, las tenemos son miles, pero hay casos que en las mismas situaciones de muerte clínica y recuperando al paciente no aflora. No sabemos por qué. Buenas tardes. Muchas gracias por todas sus argumentaciones y por su exposición. Yo quería preguntarle en qué medida todo esto que nos ha expuesto es compatible con el hecho que dicen algunas teorías de que al principio de nuestra vida, en las primeras fases de ese traje que nos ponemos, que dice usted, al iniciar nuestra vida terrenal, física, tridimensional, nos acompaña de alguna manera algún ente o alguna conciencia. Yo que tengo, por alguna razón y por algún recuerdo, sí que me consta que eso es así, quería preguntarle si eso es consecuencia de alguna conciencia que nos acompaña realmente o es un solape entre la conciencia local y no local en esas primeras fases de nuestra vida. Bueno, ha tocado dos temas, usted, importantes. Uno es la relación de la conciencia no local y la conciencia local. ¿Se relacionan? Sí, ya lo creo que se relacionan, y mucho. Y otro tema que usted también ha hecho referencia es si tenemos alguna conciencia que nos acompañe. Mire, yo en este sentido no soy una persona, yo como cirujano me muevo en la morfología y en la fisiología humana. No soy experto, no le puedo contestar exactamente. Lo que sí he leído cosas, no sé si han oído hablar de Allan Kardec. Allan Kardec es uno de los médiums francés, fue un médium, un médium de los más importantes que ha existido. Lo que usted está diciendo, él lo confirma. Esta gente tiene capacidad de percibir energías mucho más sutiles que la gente normal, podemos hacer. Y estas personas dicen que sí, que tenemos un ángel de la guarda, que sí. Es decir, que algo, hay unos entes, unas conciencias. Yo esto no le puedo decir ni sí ni no, yo no lo sé. Pero gente que tiene esta sensibilidad, si le interesa, lea Allan Kardec. Allan Kardec, un médium extraordinario. Tiene dos libros preciosos, el libro de los muertos y el libro de los médiums. Lea, y ha hecho otra pregunta interesante, que es cómo se relaciona la conciencia local de la no local. La no local hemos dicho que es nuestra auténtica identidad, la que nos hace únicos y exclusivos. La que perdura eternamente, la que es capaz de colapsar la energía. La otra es manifestación de una actividad metabólica neuronal que desaparece cuando se muere la neurona. ¿Cómo se relacionan? Nuestro cerebro sabe cómo se interpreta cuánticamente como un interfaz. Es decir, como un aparato de televisión. ¿Qué es un aparato de televisión? Recibe ondas electromagnéticas de información de unos estudios potenciados por unas antenas y transforma esta información en imagen y sonido. Esto es una televisión. Nuestra conciencia local hace esto, recibe información de nuestra conciencia no local y es la que lo transforma en una situación tridimensional que nosotros lo entendemos. Esto lo estudió muy bien, hay muchos trabajos, Roger Penrose, físico teórico, premio Nobel de 2020 sobre los agujeros negros. Y después, Hameroff, un anestesista y psicólogo de Arizona, de la Universidad de Arizona. La relación entre uno y otro se hace en unos lugares que se llaman microtúbulos. Los microtúbulos es la estructura esquelética de las células eucarióticas. Tiene una distribución en espiral formado por dos proteínas, tubulina alfa y beta, y en estos tubulos hay conexión cuántica entre nuestra conciencia no local y la conciencia local. Esto se lo criticaron, al principio no se aceptó, porque para que hubiera conexión cuántica, hubiera coherencia que se llama, esto solo se produce en el cero absoluto, a menos 273 grados. Entonces, el ser vivo no podemos vivir a 273 grados. Entonces, ellos demostraron esto, pero siempre les achacaban que no se podía producir. Hasta el 2007. En el 2007 salió un trabajo en Nesho, en la Universidad Berkeley, en Desto, en California, que estudiaron y vieron que la fotosíntesis, fíjense bien, la fotosíntesis, que es la energía solar, transforma la fotosíntesis lo inorgánico en orgánico en nuestras plantas, fundamentales para la vida, gracias a la clorofila, la proteína que tienen las hojas verdes. Entonces, coge la energía solar, el CO2 y pasa, se fija esta energía en esta proteína y entonces se produce otra transformación de inorgánico a orgánico. La captación de esta energía es por efecto túnel y esto solo pasa en mecánica cuántica. Y se produce la temperatura ambiental. Entonces, actualmente, fíjense bien, se está hablando de biología cuántica. Y se han hecho estudios y miren qué les voy a decir. La ferritina, la proteína que transporta y fija el hierro. Está mucho con la célula plasmina, con el Parkinson tiene mucho que ver. Las células neuronales dopaminérgicas. La ferritina tiene mucho. El transporte de hierro es cuántico totalmente. Las mutaciones del ADN, cuánticas. Los movimientos de emigración de las aves, cuántico. Usted se imagina por qué unas avesitas empiezan. Esto se ha hecho en el piti rojo, se estudió. Cómo es que van a estas distancias enormes. ¿Quién las orienta? Ondas electromagnéticas cuánticas son las que orientan totalmente. Es decir, que hoy estamos hablando ya de biología cuántica. Y esto explica ya perfectamente la interconexión entre la conciencia no local, que es energía de alta frecuencia, y la conciencia local, que es energía de menor frecuencia, en los microtúbulos. Es decir, que el aspecto de la conexión de las dos, como usted decía, es cierto, es cuántico. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres sentir? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, darles las gracias porque está siendo una conferencia espectacular. Y conforme estaba hablando, pues se me estaba, no sé, picando la curiosidad. Y estaba yo pensando. Y entonces, esta conexión entre esta conciencia más universal, ¿no? Y más, la unión de estas dos conciencias podría ser la sincronicidad también, vivida en este plano. O sea, que decir, la sincronicidad cuando a lo mejor estás tranquilamente, llamas a alguien y la otra persona estaba pensando en ti en ese momento. ¿Eso podría ser algo, podría tener algo de conexión? No lo he entendido bien. Se me estaba ocurriendo que la sincronicidad, no sé si se me oye bien, la sincronicidad, que cuando ocurren dos eventos, dos experiencias a la vez, en dos diferentes sitios. Por ejemplo, yo puedo estar acordándome de alguien y esa persona se acuerde y nos llamamos a la vez. O experiencia, no lo sé, porque se me acaba de... Ahora lo entiendo. Tiene usted toda la santísima razón. La sincronicidad no es ni más ni menos que una conexión energética, independiente del espacio y del tiempo. Fíjense bien una cosa. Lo que les he dicho. Roger Penrose, que estaba estudiando los micortúbulos, lo que les he dicho antes, estaba en Inglaterra. Hammerhoff, en la universidad en Arizona. Un anestesista y psicólogo. Hicieron exactamente lo mismo. Después ni lo sabían uno u otro. Y después se reunieron, trabajaron juntos y dice que pensaron exactamente lo mismo. Esto es sincronicidad. Aquí hay una transferencia de información. Piense en una cosa, que Einstein lo dijo muy claro. No existe la casualidad, el azar. ¿Qué es el azar? El azar es la manera que la energía primera actúa de manera anónima, que no nos enteramos. Pero todo tiene su causalidad, aunque no lo sepamos. Y la sincronicidad es una forma de causalidad, de transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Lo que ha dicho Antonio Stoll, esto lo dijo Einstein. Él siempre hablaba de causalidad y dijo una frase bien cierta que le ha dicho. Dios no juega a los dados. Hay siempre una causalidad que nosotros no la sabemos. Tienes toda razón. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la magnífica conferencia. Yo creo que a todos nos ha interesado y nos ha hecho pensar muchas cosas. Y yo, pensando en el tema de la energía, el principio que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, podría ser que una vez que una persona fallece, en forma de su energía o en forma que estén coexistiendo, conviviendo en otra dimensión con nosotros, la película Los Otros, la película Ghost, por ejemplo, y si hay alguna forma de comunicarnos con esas personas o con esa energía que ya ha dejado el cuerpo. Me gusta que haya citado la película Ghost. Supongo que muchos de ustedes la han visto. En Ghost se ve muy bien lo que les he comentado, el efecto túnel. Como él pasa a través de gente, pasa a través de paredes, del metro, ¿se acuerda? Es los espacios que les he dicho que hay entre las partículas, porque se ve que pasa y después al principio, la primera vez, se ven las imágenes de particulitas que simulan las partículas subatómicas, las que no las podemos ver, pero esto es para que veamos por qué pasa, se ve muy bien. Pues sí que es posible. Es posible. Es posible. Y es posible de la siguiente manera. Siempre es, esto habla mucho el que tiene experiencias, Alan Cardek, el medio Maquel, les aconsejo que lo leen que es interesantísimo. Alan Cardek, él lo dice, cuando hay una relación afectiva muy importante entre dos personas, y una, por ejemplo, fallece, y la que queda lo pasa tremendamente mal, en una situación anímica muy deteriorada, con una gran afectación, hay casos, y yo tengo experiencia en esto, se lo puedo asegurar, que la persona muerta se le manifiesta de alguna manera. Es decir, se materializa parcialmente para que ella se dé cuenta de que la persona que se ha ido continúa viviendo lo que estamos diciendo. Que puede ser de muchas maneras, con ruidos, con psicoquinesia, incluso ver la imagen, se ve la imagen como luz, no material, se ve la imagen como luz. Les digo esto porque, tengo un ejemplo clarísimo, de mi esposa, mi esposa lo comentaba, se le murió su madre, estaba muy unida a su madre, es de Colombia mi esposa, vino a estudiar aquí, y se le murió su madre, tenía 12 o 13 años, y quedó tremendamente afectada, estaba muy unida. Y entonces ella lo pasaba tan mal, tan mal, y un día se le presentó su madre, la vio, con una luz era su madre, la vio, la tranquilizó de una manera que se calmó su vida. Es decir, que a veces en plan de ayuda colaborar de alguna manera, yo no sé por qué, esto no lo entiendo, no es mi terreno, pero sí que está descrito que en determinadas situaciones los seres ya muertos, se manifiestan, se materializan parcialmente para que podamos detectar nosotros que estamos en situación tridimensional, para ayudar, para calmar, para que se recupere la persona que tanto quería. Es verdad esto que he dicho. ¿Alguien más? Bueno, muy agradecida por sus explicaciones. Yo no sé la pregunta que le voy a hacer. A ver, cuando usted habla de conciencia no local, ¿podemos estar equiparando la conciencia no local al espíritu, al alma? Qué bien, que me gusta mucho lo que ha dicho usted. Hay tres conceptos distintos que tienen que diferenciar. Conciencia, alma y espíritu. No es lo mismo. Aunque, verán que si lo leen, no hay un acuerdo entre todos los autores, cambian a veces el nombre. Lo que sí se está de acuerdo es que hay tres cosas distintas. Lo que llamamos conciencia es la conciencia local, es nuestra conciencia cerebral. Esto es la conciencia. Podemos definir la conciencia como el conocimiento de nuestra existencia, de nuestras reflexiones y de nuestros actos. De una manera más sencilla la puede definir, que es lo que nos permite saber en un momento determinado quién soy, dónde estoy, qué pienso, qué hago y qué entorno me muevo. Es la conciencia neuronal o local. Esto es la conciencia. En el otro lado, el espíritu, es la supraconciencia. Es lo que perdura eternamente. La conciencia no local. Es nuestra auténtica identidad. Y en medio queda el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es lo que nosotros, cuando nos morimos, nos llevamos? Nos llevamos materia, por lo cual tanto luchamos y malgastamos nuestra vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esto es clarísimo. Pero ¿qué nos debamos? Vivencias, experiencias, memoria, aprendizaje. Limpieza de impurezas. ¿Dónde queda esto almacenado? En nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente es nuestra historia. Es lo que hemos hecho en nuestra dimensión humana. La unión de la conciencia con nuestro subconsciente es lo que nosotros nos llevamos y nos condiciona lo que en filosofía oriental dicen el karma, la relación causa-efecto. Aquí tienen el karma y según el karma será nuestra evolución. Estos llámenle alma o llámenle como quieran, porque unos se llaman de una manera o de otra. Pero acuérdense que hay tres cosas. Conciencia local, espíritu, la no local, y en medio la conciencia junto con nuestra historia, nuestro subconsciente, nuestro karma. Entonces, la conciencia no local es el espíritu. El espíritu, exactamente. Es el otro extremo. Y el alma, nuestra existencia, nuestra existencia. Es lo que está en medio, entre conciencia y espíritu. Si leen algún artículo verán que a veces cambian los nombres. Pero el concepto es este. Bueno, primero, muchísimas gracias, sobre todo porque la parte científica se interesa por este tipo de temas. Y a mí se me presenta una duda. Y es que existe alguna posibilidad de diferenciar sueños que puedan partir de esa conciencia local y otros sueños de la conciencia no local. Sí. Se ha visto con estudios electroencefalográficos. Antonio sabe más que yo de esto. Usted sabe que hay cuatro ondas. Hay, perdón, cinco. Cuando estamos en un sueño profundo son las delta. Después están las tetas, que es en el momento crepuscular, cuando nos despertamos. Están las alfa, momentos imaginativos y creativos. Están las beta. Ahora todos estamos en beta. Baja, media o alta. Y después están las gamas, que son las de gran actividad cerebral. Cuando nosotros estamos soñando el sueño fisiológico, estamos en delta. Estamos en el sueño, digamos, en el sueño remio, el sueño más profundo. Que hay movimientos oculares, etc. Es decir, yo no sé si lo digo bien del todo esto. Tú sabes más que yo. Es decir, que electroencefalográficamente podemos decir que el sueño tiene una manifestación electroencefalográfica. En cambio, cuando estamos hablando de FM, de conciencia no local, ya hemos dicho, lo que hicieron en la Universidad de Wisconsin con el desto, con los lamas que mandó el abatsuyo, el Dalai Lama. Aparecen ondas de gran actividad cerebral, de muchísima, mucha gama. Y en el momento del traspaso desaparece todo. Es decir, que electroencefalográficamente usted puede detectar una y otra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Yo llevo leyendo más de diez años este tema porque se murió mi padre y como mi madre quedó hecha polvo y sigue hecha polvo, pues empecé a leer a ver si había algo después. Todo lo que ha dicho usted, pues ya lo había leído. He leído cantidad de libros de gente, pues psicólogo, psiquiatra, el libro de la prueba del cielo, otro que se llama La mano en el espejo, que el marido por la casa le da muestras a la mujer de que está en el otro lado y tal. Y bueno, ese es un tema que no puedo hablar con nadie porque nadie me tachan de loca. Y bueno, cuando vi esto en Google por casualidad digo, pues tengo que ir. Voy a estar, vamos, en mi salsa. Y también lo que quería preguntarle es que España, ¿cómo está ahora mismo en este nivel? Porque este, a ver si me explico bien, Estados Unidos va más avanzado, Europa también. España ahora mismo se hace muchos estudios, lo que ha dicho usted, que se hacen estudios. ¿A qué nivel estaría? ¿Ya estamos más con arreglo a Estados Unidos, Europa? Estamos mal. Ya le he dicho que a mí los que más me cuesta convencer y hablar con ellos son los que se fundamentan el método científico-materialista. Todos los científicos, empezando por compañeros médicos. De todas maneras, cuando vas explicando cosas de estas, ellos ya tienen sus grandes dudas, cambia mucho. Me cuesta mucho convencer también a los filósofos, ideología filosófica, también cuesta. Y sobre todo a los teólogos cristianos, fíjense. Aunque ya están cambiando. Ya les he dicho, no sé si lo he comentado, que los obispos me han pedido y he ido a hacer conferencias de este tipo y párrocos, porque al fin y al cabo demostramos que hay una conciencia primera cuántica universal. Hay un Dios, y que nosotros tenemos Dios, tenemos Dios dentro. Y esto a ellos, lógicamente, es lo que predican, les gusta esto, es la verdad. Pero estamos mal. Fíjense bien, en Estados Unidos hay una estadística muy interesante que dice lo siguiente. Bush hizo una estadística que dice el 75% de los que han tenido una experiencia cercana a la muerte por incomprensión se han divorciado. Primera. Segunda, en la estadística, el 4% de la población americana ha tenido alguna manifestación de trascendencia, del tipo que sea, de las que hemos comentado aquí. Es un tema, en todas las universidades de Estados Unidos hay un libro que es Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda. No sé si lo han leído. Interesantísimo, se lo aconsejo. En todas las universidades. Ellos tienen ya una situación más abierta, ya no son una ideología tan materialista, ya tienen una ideología más trascendente. Nicolai Tesla decía si la humanidad en vez de ir siempre encerrada en un armario con el método científico abriera la puerta y saliera y empleara también un método ideológico trascendente junto al materialista, nuestro progreso sería tres veces lo que es. Estamos encerrados en un armario y no nos deja ver el materialismo. Estamos en cuatro paredes. Y fuera hay un universo inmenso que se rige básicamente por la energía. Piensen que hoy día la mecánica cuántica que cuida las partículas subatómicas constituye el 30% del PIB mundial. Telefonía informática, el escáner, la PET, tomografía, transistores, todo esto es mecánica cuántica. Todo, el 30% del PIB mundial ya es mecánica cuántica. Esto quiere decir que nos hemos de abrir porque en la mecánica cuántica hay unos conceptos que no encajan en absoluto con el método científico. Esto que una partícula esté al mismo tiempo en varios sitios que pueda ser onda o partícula, que una cosa esté aquí y me cambio a distancia, me explique lo que pasa. Todo esto, el método científico dice esto no. En cambio, la física cuántica nos lo dice. O sea que nos hemos de ir a abrir. Aquí estamos parados. Por esto estoy luchando desesperadamente y haciendo este estudio multicéntrico a nivel mundial a ver si la gente se despierta un poco. ¿Alguna pregunta más? Y tanto los ordenadores cuánticos y tanto. Nada, lo primero, muchas gracias otra vez, que ha sido alucinante. La consulta que le quería hacer es si en los pacientes después de la experiencia cercana a la muerte pueden tener un acceso facilitado a esa conciencia no local. Si ha hecho usted algún tipo de seguimiento en esos pacientes. Sí que lo he visto. ¿Sabe qué hacen la gran mayoría de ellos? Buscan el camino para poder contactar otra vez con esta situación tan placentera de la que no querían salir. Y el método que emplean la gran mayoría es la meditación. Meditación, ya saben que hay muchas técnicas. La meditación es una técnica, una forma de situarnos en el momento presente eliminando los bombardeos de estímulos que tenemos. Sobre todo visuales. ¿Saben qué? El 80% de nuestros estímulos externos entran a través de la vista. Por esto se ha aconsejado un sitio oscuro con los ojos cerrados. Esta gente tiene una gran predisposición a la meditación. Que ven que es el camino que les permite. De todas maneras, le puede asegurar una cosa. Se vuelven tremendamente intuitivos. Es decir, son gente que sin razonar te dicen esto habla así, esto es así. Y no se equivocan. Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo. Me bueno también a los agradecimientos. Le quería preguntar sobre la ciencia que se está generando ahora sobre este tema en el sentido de que hemos hablado del método científico, hemos hablado de que la ciencia tradicional no explica estos sucesos, de que la cuántica da principios que pueden empezar a sugerir su plausibilidad, pero de ahí hablar sobre verdades, de hablar sobre verdades, sobre demostrar ciertas cuestiones, me cuesta más el salto en el sentido de que no veo cómo es esta ciencia que se genera falsable, que es una condición para que lo sea. Pueden ser teorías que sean posibles en base a los principios cuánticos que se generan, pero esto no implica necesariamente que sean verdad. Entonces, quería preguntarles en qué línea están trabajando para generar conocimiento científico, siendo muy difícil de demostrar estas cuestiones. Yo estoy de acuerdo con usted que tenemos muchas lagunas. Evidentemente, la mecánica cuántica, como usted ha dicho, nos ha abierto una puerta y nos da una luz para investigar, pero nos falta muchísimo. La mecánica cuántica tiene el problema de que es una ciencia totalmente subjetiva y de probabilidades. O sea, que son terrenos muy inestables. Por lo tanto, demostrarlo de una manera clarísima como el método científico causa-efecto es difícil. Esto es una realidad. Ahora bien, piense que todos los aspectos y principios que yo les he comentado de la mecánica cuántica son aspectos que se han repetido cientos de veces y hay fórmulas matemáticas, ya les he dicho que es el lenguaje de la física cuántica, es la matemática, están demostradas matemáticamente. Por ejemplo, el paso de onda a partícula, la función de onda de Bohr. Hay una fórmula de Schrödinger que demuestra exactamente que la función de onda, la transformación de la energía, el paso de onda a partícula. Es decir, que matemáticamente está demostrado. Lo de la transferencia de información, evidentemente, nosotros no podemos ver la energía, no podemos detectar las partículas, pero podemos ver sus efectos y sus interrelaciones. Y de aquí hemos de deducir matemáticamente la realidad de esto. Pero objetivamente nunca lo podremos demostrar, porque es un terreno que es subjetivo, no las podemos ver las partículas, pero es una realidad. Usted me dirá, hombre, la electricidad, usted ve la electricidad, es un flujo de electrones, no la veremos nunca, pero oiga, esto funciona, es que es verdad que funciona, mire, tenemos luces, no, pues lo mismo está pasando con lo otro, los principios que yo les he numerado son matemáticamente demostrados cientos de veces, son ciertos y nos explican hechos. Ahora, usted me dice, ¿lo puedo demostrar por la metodología científica de causa-efecto? No, ni lo podré hacer nunca, porque es subjetivo y tenemos muchas dudas. Estamos abriendo puertas, estamos abriendo luces. Hace, por ejemplo, en 1944, Jordan es el primero que introdujo el concepto de biología cuántica, casi se lo comen, casi se lo comen, o ya se está hablando de biología cuántica, es decir, nos falta mucho, poquito a poco vamos sacando, hemos de investigar y trabajar, pero quiero decir que hemos de tener una visión distinta, no tenemos que tener la visión del método científico, porque no es lo mismo, es una cosa subjetiva totalmente distinta. Bueno, muchas gracias, vamos a conceder dos turnos más de palabra, porque el tiempo nos lo exige, yo lamento mucho que tenga que ser así, porque es interesantísimo, pero también les prometo que convenceré al doctor Sam para que en un futuro próximo, en cuanto pase el verano, lo volveremos a traer, a dar otra conferencia, de otro tema muy interesante, lo hablaremos. ¿Alguna pregunta más? Allá al fondo. Buenas tardes, gracias por su conferencia. Soy un poco ignorante en el tema, solo se me plantea, antes de nuestra existencia, en qué situación estamos. y yo le he dicho que yo soy cirujano. Yo me muevo en la morfología, en la anatomía, yo opero mucho cáncer, esófago, páncreas, todas estas cosas, trasplantes, o sea, es pura anatomía y fisiología. Y yo no lo sé, he leído mucho, he leído mucho, pero yo no tengo experiencia en esto. Hay gente, ya le he dicho, por ejemplo, Alan Kardec habla mucho de esto. Hemos de aceptar un concepto, todo se fundamenta en un concepto que pasa antes de venir aquí, si aceptan o no la reencarnación, los ciclos de vida. Si no aceptamos la reencarnación, quiere decir que nacemos y en una sola vida lo hemos de hacer todos. Pero entonces yo les pregunto, ¿hay justicia? ¿Tienen ustedes las mismas posibilidades que un niñito que nace allí en el África y no tiene nada alrededor para poder evolucionar? Y si tenemos un Dios que es bondadoso, justo, ¿es justicia que en una sola vida nos lo juguemos todo con estas diferencias? Hoy día está demostrada la reencarnación, no sé si ustedes la aceptan o no. Si aceptamos la reencarnación quiere decir que esta conciencia se vuelva a poner en otro cuerpo para continuar su evolución como dice el jesuita Teilhard de Chardin. ¿Cómo podemos demostrar la reencarnación? Primeramente, históricamente está demostrada. Usted ya sabe, los egipcios la creían, el libro tibetano de los muertos lean lo interesantísimo, es fundamental. Ustedes saben que San Juan Bautista decían que era la reencarnación de Elías. No sé si me han leído esto. Esto se habla de la Biblia. En la Biblia al principio se creía los padres del cristianismo los padres del cristianismo aceptaban totalmente la reencarnación. San Juan Bautista o Juan Bautista era la reencarnación de Elías decían. Hasta el año 300 y 400 que Justiniano y Constantino emperadores prohibieron y como dogma se eliminó. Tenemos más pruebas. Lean los trabajos de Brian Weiss y de Stevenson. Stevenson tiene miles de casos pero casos tan anecdóticos como que cogen niños esto son los niños más frecuente que quieren ir a un país que ni han estudiado y van allí y lo conocen y no es sólo esto sino que bruscamente se ponen a hablar el idioma de allí que nunca habían estudiado y de esto hay muchas pruebas certificadas. con hipnosis avanzada retrógradas pueden llegar a descubrir de esto vidas pasadas que pueden condicionar por su karma patología psicológica en la vivencia actual. Es decir que tenemos varias y los médiums esta gente que tiene esta capacidad que yo pobre de mí no tengo en absoluto esta gente lo ven pero clarísimo que la reencarnación es una realidad total. Ya no le digo en las filosofías orientales budismo taoísmo y el budismo todos estos la aceptan es por principio la rueda de las reencarnaciones para ello. O sea todo depende de si aceptamos o no. Si es una sola vida quiere decir que en una sola vida se acaba y depende del karma que lleve cómo queda esto no lo sabemos y si aceptamos reencarnaciones se irá reencarnando hasta que llegue a la budeidad a ser un avatar una pureza total. Entonces esto está así de todas maneras hay ya factores muy en serio para apoyar la reencarnación y negarla es una cosa que no ya no tiene base no tiene base. Bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia gracias doctor San por su magnífica conferencia y le implazo y hablaremos. Gracias a todos ustedes. Aplausos 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 Aplausos